El día de ayer, lunes 6 de julio, a las 11 de la mañana, estuve acompañando al señor gobernador doctor José Rosa Saizpuro Torres y al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, en donde se cristalizó después de varias sesiones que ya hemos tenido como mesa de seguridad interestatal Durango-Zacatecas, un convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública. Los alcances de este convenio tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, a la participación ciudadana, a líneas de acción operativa, de inteligencia, intercambio de información, el tema de los migrantes, muy importante para los dos estados y bueno, capacitación y todo lo que tenga que ver en aquellas áreas de fortalecimiento para las dos instituciones de seguridad pública, tanto de Durango como de Zacatecas, con la intención de seguir salvaguardando la integridad física de nuestros habitantes, de nuestros pobladores, de quienes transitan por nuestros estados, el patrimonio de los duranguenses, de los zacatecanos y que bueno, este convenio viene a asignar un acuerdo importante que durante el sexenio del doctor José Rosa Saizpuro Torres, Durango ha privilegiado, que es la coordinación, la colaboración y la cooperación. Pero más que todo, hoy uno de los compromisos también fue darle seguimiento a estos acuerdos que permitan brindar, como le he dicho, seguridad y paz a los duranguenses.